no la encuentro están cansados de que como por arte de magia desaparezcan tus prendas entonces no te pierdas este vídeo hola a todos soy leonardo valencia cofundador de av seguridad total en servicios domésticos y en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo elegir bien a tu empleada doméstica y ahorrar dinero en cinco pasos así que quédate hasta el final de este vídeo generalmente por la informalidad de este cargo esperamos a que nos recomiende la mamá la tía y resulta que esto es muy importante para poder tener la información básica de estar aspirando incluso pedir que tenga la copia del cero porque no debes esperar solo una recomendación resulta que si se llega a perder algo en tu casa crees que esa persona que la recomendó te va a responder por supuesto por eso es importante pedir la obra de vida y saber cómo verificar sus referencias pero primero quiero recomendar definir un perfil es decir cómo quiere su empleada doméstica alta bajita es definir un rango de edad definir estudios académicos es definir cuántos años de experiencia quieres que tenga porque es tan importante porque es la mejor manera de poder evaluar la situación de vida y además esta persona va a pasar mucho tiempo contigo con tus seres queridos por eso es importante definir el perfil como la quieres y de esta manera evaluar sus experiencias para ello vamos a ingresar a la página de la policía nacional lo vemos aquí policía.gov.co buscamos antecedentes judiciales y es muy importante tener la cédula para censurarnos que sea realmente su identificación hacemos clic en antecedentes judiciales aceptamos los términos y posiciones de la página de la policía y allí ingresamos la información de la aspirante su número de cédula seguimos las instrucciones que nos muestra la página y esperamos el resultado en este caso verificamos incluso los datos que el nombre que aparece en la página corresponda a la cédula que nos ha suministrado la aspirante en este caso podemos verificar que no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales por ende pasa ese primer filtro vamos ahora a verificar sus referencias en este caso mi sugerencia es que tenga por lo menos dos referencias laborales y dos referencias personales o familiares entonces como lo dije al principio si lo prefieres no tener experiencia pues no se le va a exigir referencias laborales pero nuevamente sugiero si debe tener referencias laborales y personales en este caso en las referencias que vamos a llamar vamos a verificar en la parte laboral cómo fue su comportamiento durante el tiempo, cuánto tiempo ejecutó su labor, de qué cantidad o qué calificación le da a esa labor que realizó durante este tiempo y el motivo por el cual se terminó la relación laboral es muy importante que sus aspectos para definir si realmente genera confianza para ti recuerda que va a entrar a tu hogar y pasar con tus seres queridos es muy importante verificar eso visita domiciliaria es de gran importancia que verifiques que la información que está en la hoja de vida sobre la residencia del aspirante es verdadera es real pero es importante verificarla cuando estés con la aspirante pídele si tiene el contrato de arrendamiento y con esto verifica con el dueño de la vivienda que tal es su comportamiento o si es propia pues ahí vas a saber ese aspecto entonces tienes tres aspectos para revisar la propiedad y con quien vive en el entorno familiar y la percepción que tienen los vecinos que es admirar acompáñame a hacer esta visita domiciliaria en la obra y el chino de gato a lujer y el cuor 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué mide esta prueba psicotécnica? Mide randos antisociales, mide impulsividad, asentividad, entre otros factores. Y la entrevista la utilizamos para conocer un poco más sobre información personal, información familiar, además sobre la información de los estudios y de experiencia laboral que tiene dicha persona. Y por último tenemos muy en cuenta lo que es la presentación personal, como todos sabemos la presentación personal en una entrevista que es muy importante. Y finalmente las enviamos a un examen médico ocupacional con el fin de determinar su estado de salud antes de tomar la decisión. Ya elegiste a la mejor candidata, ahora hay que contratarla. Puedes decidir si lo haces a término fijo o a término indefinido, pero siempre hazlo por escrito, no lo vayas a hacer verbal. Y debes pagarle un salario mínimo y debes pagar también el subsidio de transporte. O si no, pues tú la llevas y la traes a la casa. Además debes afiliarla a salud. Si ella está en el régimen subsidiado puede continuar en esa misma EPS. Debes afiliarla al fondo de pensiones, a riesgos laborales y la caja de compensación familiar para que disfrute de los beneficios de la caja. Esto aproximadamente es un 25.5% del salario mínimo que deberás aportar mensualmente. Debes pagarle las cesantías anualmente, que es un salario por año laborado. Debes pagar las primas de mitad de año y de fin de año, que son 15 días de salario en cada una de ellas. Debes pagarle también los intereses a las cesantías a más tardar el 30 de enero de cada año. Y las vacaciones debes pagárselas en tiempo, darles el tiempo y el valor de 15 días de salario. No se los vayas a descontar porque es un error. Debes darle tres uniformes al año como dotación, pero que sea uniforme. No que le vayas a dar la ropa que te queda y que ya no usas. Y si la vas a echar, debes tener en cuenta que hay que indemnizarla. Si tenía un contrato a término fijo, deberás pagarle el tiempo que hacía falta. Y si es un contrato a término indefinido, son 30 días de salario por cada año de labor. Y si llevaba más de un año trabajando contigo, pues son 50 días de salario. Finalmente, trátela bien, trátela con respeto, no la humille. Recuerde que ella está con sus seres queridos y con usted. Llegó el momento de ahorrar. Recuerda que si analizaste la información que dimos anteriormente, hay costos en la selección. Es decir, las llamadas, la visita domiciliaria, desplazarte para verificar a estas candidatas. Y esa no funciona, debe desplazarte y verificar otra. Esto es un costo de tiempo y dinero. Además, el costo de los exámenes médicos. Si ya la tienes contratada, el costo de su seguridad social. Además, recuerda que si se cae, es un accidente laboral, queda incapacitada. Si se enferma la mamá, si se le enferma la hija, si se le enferma el perro, queda incapacitada o no asiste. Y son costos adicionales para ti. Y si queda embarazada, son 14 semanas en las cuales tendrás que buscar un reemplazo. Otro costo, que en general, representan aproximadamente un 50% del salario mínimo. Y si la echas sin justa causa, una indemnización bastante costosa. Ahora bien, esta información seguramente ya la sabías. Sabes lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Pero yo te garantizo que en auxlimpieza.com lo hacemos de la forma correcta. Y te ahorras todos estos rollos, todos estos problemas, todos estos costos ocultos en el contrato de la empleada doméstica. Mi compromiso contigo es darte lo mejor de aux en estos videos. Ahora el compromiso que te pido es el de las 3C. Comenta, comparte y cree. Cree en ti. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.